Atención aventureros de todas partes, preparaos para la lucha más épica, hilarante y alocada de tu vida. Guacamole 2 y Guacamele Super Turbo Championship ya están aquí gratis en la Epic Games Store hasta el 22 de junio. Es tu oportunidad de unirte a Juan Aguacate en su misión para salvar al Mexiverso y convertirte en un auténtico luchador de lucha libre. ¡Mexiverso! ¡Ahí está! Enfréntate a disociantes enemigos, desbloquea poderosas habilidades y adéntrate en un mundo lleno de color, mitología mexicana y referencias de la cultura pop. Pero cuidado, no te confundas con los aguacates y las piñatas o podrás terminar enredado en un lío de salsa picante. ¿Listo para abrazar tu espíritu luchador? Descarga Guacamele 2 y Guacamele Super Turbo Championship gratis en la Epic Store. Antes del 22 y prepárate para una experiencia de juego que te dejará boquiabierto. Te hará decir ¡Ándele, ándele! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Que se escapa! Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido a la Super Turbo Championship Edition! ¡Bienvenido a la Super Turbo Championship Edition!